400.000 trabajadores del sector público se unirán al paro nacional convocado por las centrales obreras el próximo viernes 7 de octubre. En el orden nacional está el magisterio, está la rama judicial, está la salud. Las razones que expresan la CGT, la CTC y la CUT para cesar las actividades ese día es el incumplimiento del gobierno en los acuerdos que garantizan la negociación colectiva en el sector público y el compromiso de acabar la contratación por medio de terceros. Trabajadores provisionales, reestructuraciones en el Estado, reestructuraciones en el INPEC. Las centrales obreras anunciaron que el magisterio también organiza para ese día una marcha a nivel nacional. La reestructuración que se está haciendo en la educación por el nuevo modelo que quiere implementar el gobierno. Después de 13 años, las tres centrales obreras más importantes del país se unen nuevamente para convocar un paro nacional unificado del sector público.